hola 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 el volcán cuando estaba en un grupo tenía una canción como esa ahora me soy tizo a todo esto que estamos aquí al lado del volcán este si recordáis porque vi muchos minerales y además si tengo un cubo de agua cosa que sí pues me puedo hacer con obsidiana que va allá arriba o vamos para arriba no a coger el pico de piedra vamos a subir por este lado pues bueno bienvenidos a este capítulo 47 de la serie de pack de mod Jockbox pero no tengo uno de hierro no bueno pues luego bueno pero tengo el de diamante una necesidad así pero que no haya no debe subir mejor por fuera que oscuro está esto pues eso como decía bienvenidos al capítulo 47 uy que voces oye por aquí hay fantasmas capítulo 47 la serie de pack de mod Jockbox y bueno para quien no vio el capítulo anterior decidí chindarme de casa digo me voy por ahí coge el globo y me pide que pasa que por el camino me encontré este volcancito como dije anda oscidiana anda oro anda hierro porque está aplacado de cosas como veis hay de todo epa aunque salto así más así que decidí hacer un ataque a este volcán lleno de minerales como desde arriba le voy a lanzar un par de cubos de agua como hacían a mis de pequeños que las tiraban por la ventana cuando gritaban mucho las vecinas tiraban cubos de agua y bueno hoy quiero hablar de varias cosas del canal sobre todo porque este creo que es el vídeo 101 o 102 cuando empecé no pensaba que iba a llegar tan pronto los envidios pero si aquí estamos creo que al restalarlo pero voy a mirarlo si cierto yo oigo la música muy fuerte y el sonido también se oí muy fuerte así que lo voy a bajar los dos pues tuve que restalar todo esto en el capítulo anterior por un con la pre-release digamos pues tuve que restalar todo y entonces pues la configuración se borra pues eso es lo que iba diciendo que eeeh 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 cuanto digo eeeh ayer me lo dijeron pues tuve actuando en un en alcohol con y y y y me he tirado todo el rato haciendo eeeh pero eso es unos nervios aquí cada vez estoy menos nervioso la verdad me siento bastante a gusto haciendo estos capítulos eeeh eeeh como moloo no venga va vamos a ver lo que iba que voy por el vídeo 102 2 que me entretengo con 2 de pipas y 103 voy a hacer un especial que lo dije uy cuanta la voy a ir voy a gastar el este de como hago voy a ir por asi por la ribera esto esta peligroso pero muy peligroso aquí que hay la razón es que te caes pero voy a hacerme un pico de algo llevo hierro si pero no voy a poner la mesa crafteo aquí uy que me caigo uff uff voy a poner la mesa crafteo aquí a ver si no me caigo venga y vamos a hacer un horno para el hierro este que voy pillando esto tengo una mini base aquí tampoco nada del otro mundo bueno para estas cosas que tenemos aquí pues aprovecharlas el oro no porque también podría hacer un pico de oro pero no y hacemos aquí un hueco para allá uy va lo que hay uff 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 hay un spam ahí y todo espera voy a darle a ver de que es a ver de aquí y esto es como del nether que fuerte este era el agua a ver que pasa mmm pues nada está mirando las estadísticas mientras tiro el agua 101 videos 16 suscriptores algunos de ellos de de villastiércol que le ha comentado donde soy admin también también podré bajar con el agua me cargo el spawn y luego subo pues mira va a ser que si vamos para abajo con cuidado eh tizo es que hay un que es esto ah con el pico con el pico cuidado tizo con el pico quítate de ahí quítate de aquí de la corriente vale con el pico quitas el spawn vale listo ahora ya te pones a este lado y ya me cae en el cofre mandame el oro y galletas y flechas y flechas va guay lo pongo más para arriba y esto me lo llevo también me cojo para no ponerlo arriba a ver si puedo subir porque esta chunga la cosa a ver si levantamos voy a coger un poquito de esto eh 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 que aquí abajo no hay nada creo tengo que tener cuidado aquí tremendo estoy dentro del volcán voy a quitar esto para que baje bien el agua Ahí, a la parte de abajo Porque tiene caída, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hago Voy a hacer aquí ahora un dique de tierra Para no caerme yo Voy a picar un poquito por aquí Ponemos una torcha Perdón por la interrupción Pero es que esta parte, como podéis ver, está bastante complicada Y me he dejado el horno, el hierro, todo arriba A ver cómo lo hago Vamos a subir ahí en la versión 2.0 Y no podemos subir por el agua Manda un diamante allí, creo No creo, es un diamante Pero menos sitio que está Hola Qué caída, Dios Bueno, pues estamos ahí arriba La otra forma de subir que decía Mira aquí un poquito de lápiz de arzol y un poquito de hierro Voy a poner una torcha aquí también Y aquí Y la otra forma de subir Bueno, pues eso, 16 suscriptores Entonces son muchos de Villaspierco Ah, ya estoy igual Entre ellos Entre ellos Diego Que con el nombre de Facebook Mr. Mola un huevo Diego Mola un huevo A ver que me caigo otra vez A ver que me caigo, espera Cuidado Cuidado, cuidado Otra vez para arriba Bueno, luego también De Villaspierco Talius Asturiano Buena tierra Asturias Y Marin también Que Marin es Admin De Villaspierco Y luego también Minecraf a tope Que no sé quién es No le No lo ubico Así que Pero bueno Igual le agradezco Que se haya Suscrito a mi canal Igual que Que a los otros tres A Diego A Talius Y a Bueno, un saludo a Marin Y a todos los que suscribieron anteriormente Hago el pico y no lo cojo No me puedo concentrar en dos cosas Voy a hacer dos No tengo madera Bueno Hago uno Y no coche bien Vale, y aquí ya no queda nada No No me lo llevo No me lo bajan No me lo llevo Este también me lo llevo A ver si me lo ha dado Este es el de diamante Venga Voy a bajar así Para no caerme Sí, porque Sí, que en un momento dado Voy a bajar por aquí mejor Deja de haber suelo Y bueno Mil cuatrocientos ochenta y cuatro Las reproducciones Que he tenido Viene ahí una cosa de minutos Que es nueva Dos mil trescientos sesenta minutos Estimados de Que han visto O sea, no sé Qué es Luego ciento veinte me gustas Me gusta Y doscientos nueve Vídeos compartidos Que creo que son míos Lo que dicen que son compartidos Voy a poner aquí otro disque Porque si no Me voy a caer Y al final no he cogido Más agua Eso no me gusta Bueno, ahora con el de hierro Yo sí puedo coger todo Oro o lo que quiera Más hierro Moritos Carbón Debo hacer un túnel Resto A ver dónde salgo A ver Madera Pin Pan Palos Pin Pan 16 palos Yo solo tengo En cuatro de carbón No, no Tengo en tisera Vale El globo me lo guardo por aquí Y Para que se vea bien Antorce Y vamos a caber Para afuera Lo que decíamos Bueno, pues ya estamos fuera A ver a qué altura Ah, pues tampoco mucho Mira, aquí hay Oro que me he dejado antes Cuando subía Que esto está plagado De minerales Lo bueno que tiene Lo bueno que tiene Que está plagado De minerales Y lo malo que tiene Que te puede dar un Guarrazo De ordagón Y ahí es Y Diana Vamos a ver cómo abajo Pues no tengo más agua aquí Ah, bueno, pero ya puedo salir fuera Luego Ya este capítulo Para el ratillo que queda Lo voy a echar aquí Y bueno Como he hecho 100 en este Llevo prometiendo Muchos capítulos He hecho 100 vídeos Que siempre me digo 100 es y no cabra frase Y no se sabe muy bien De qué estoy hablando Mira donde tengo agua Más cerca imposible Eh, como he hecho 100 vídeos Eh, mi idea es hacer Un vídeo especial Con mi gata La gata para acá Eh, con la canción de Hola, ¿cómo estáis? Esta es Gata para acá estoy Y bueno A ver qué tal sale Lo paja Bueno, requiere su Para hacerlo bien Requiere su tiempo No es coger y Y ya está Lo hago Tengo ya las tomas hechas Y demás Y la letra Y me falta Pues eso Ponerme En condiciones Por ahí no sé Si habrá monstruo Que voy a ir con esto en mano Espero que antes del 103 O del Del próximo Jockbox Vamos a poner esa Voy a poner esa Esa medida Del próximo Jockbox A ver si ya lo tengo Esto que es como un mini Ah no Es dentro del volcán Que lo hacen con esto Del nether Anda Fija este tú Vamos a bajar A poner un poquito más de agua aquí Y lo puedo mirar desde aquí Pero vamos a tratar la azul Bueno pues tampoco ha hecho Mucha más mancha de la que había Pues creo que Me voy a bajar ahí Como último Coger esto Espero no Lamentarme de mi bajada Baja Venga para abajo Pero es que suena por ahí ¿Qué es eso que hay abajo? Baja, baja Eh, algo eh Que no estoy para entretenerme Hombre, que sería algo Un caballerete A la toma ¿Eh? ¿Sale un mini 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 Minio Espera Voy a quitar esto primero A ver Me va con el culo Uy, perdón Y esto igual Ahí los mini Yo Estos Mini Yo Y otro minillo Son minillo Oh no Qué bueno Antorchas Tengo más Que voy Plagado en torches Esto ya tengo Dos Cinco Una poción de curación Que no la necesito Pero me la voy a guardar Y voy a tirar Esto Y esto Y esto lo voy a poner Ah bueno No lo voy a dejar aquí Eso también Y eso también A ver si viene alguien A por ello Creo que ahí hay más Historia Oh no Un Ender Crystal De estos Creo que aquí hay más Historia Vamos a poner un poquito Tierra por aquí Para apagar esto Y voy a poner aquí Un nevajantorcha Uy Que eso no Qué miedo Voy a poner unas Antorchas primero por aquí Y ya me voy a ir despidiendo Voy a grabar el capítulo Pues yo creo que ya de tiempo Está bien Pues esto parece Que no tiene fin Y suena muy raro Mira otros Minillos Oh Minillos Toma Bueno pues a ver Si me cargo esto De los minillos Aquí Ahora más Es que suena muy raro Bueno pues me voy a despedir Lo voy a grabar Y aquí lo dejo Como suelo decir Si os ha gustado el vídeo Darle al me gusta Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Comentar en el vídeo O a vuestros allegados Si lo veis conveniente A ver si Con el lag de la lava Me voy a ir para la lava Y bueno Nada más Nos vemos en el próximo capítulo Como suelo decir Bye bye Y hasta otro ratito Vamos a ver Vamos a ver ¿No te lo hagas? ¿No te lo hagas? No te lo hagas, no te lo hagas Toma por culo Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, no Toma, pero le voy a meter a ella Le voy a meter a ella, toma a ti también Eh, 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 eh Eh, luego que vienen todos a por mi Uy, que chungos Eh, que tiene que ser, no, ahí va, ahí se viene No te lo hagas, no te lo hagas No te lo hagas, no te lo hagas Eh, oh, oh, oh Eh, 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 para No, ahora Ah, es que fuera el verde Es que era un raro que no Ah, a ver va Dala a me gusta Si te gusta Suscríbete Y suscríbete